Quedaron lesionados gravemente, como ha dicho, en los altercados de Urquinaona o en la celebración de 1 de octubre o de la celebración de aquel famoso golpe de Estado. Dicen que al final han jubilado a algunos, sabes, que por enfermedad común, retorciendo la ley, porque evidentemente fueron lesionados gravemente durante aquellos altercados. Dicen que al final sus lesiones no han servido para nada. Vemos ayer cómo imputaron a varios compañeros por exceso de fuerza en las órdenes de aquel famoso referéndum ilegal, en el cual se ordenó que no se votase y se ordenó quitar las urnas. ¿Se va a aplicar, si por un casual salen condenados, espero que no, se va a aplicar también un indulto para estos policías que han obedecido órdenes políticas, policiales, para que se obedezca al Estado de Derecho? Segunda y tercera, yo siempre he dicho, Javier, ante todo, como ha dicho el otro Javier, el cumplimiento de la legalidad o el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y cuando retuerces la ley para decir que estás respaldado porque cumples lo establecido, malamente. Es decir, cuando hay que dar explicaciones al respecto de la ley porque haces o deshaces según piensas, yo creo que algo está muy mal. Y como estamos diciendo, a mí ayer me disno tremendamente, el señor Rufián, que yo sigo diciendo que desde que está en el Parlamento, ha vuelto al Parlamento un poco circo, un poco colegio de niños, un poco patio de colegios, ayer se puso muy serio y lo dijo. Dijo que también usted, dejando claro que este presidente del Gobierno ha mentido, dijo que no iba a hacer los indultos y lo ha hecho. Denos tiempo. Es decir, que ellos mismos tienen claro que al final va a acabar, voy a decir, arrodillándose y dándole lo que ellos quieran. Por tanto, a mí me preocupa de todo esto, evidentemente, el indulto político, que es que manda narices, cuando yo creo, el día siguiente, Javier, de ese día, todos los medios de comunicación, todos, abrieron con golpe de Estado. Todos. Fue común el golpe de Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!